Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. Gentilmente nos ha recibido Ezequiel Deró. Él es el responsable comercial de la sucursal de Los Grobo aquí en la ciudad de Deró. Ezequiel, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, primera pregunta y no podemos escapar de este tema. ¿Cómo se viene desarrollando la cosecha? Vamos a hablar un poquitito como para amenizar. ¿Cómo ves el desarrollo de la cosecha? Bueno, se arrancó muy fuerte con el maíz temprano. Muy lindos rindes se están escuchando. Superan la expectativa. Y la soja que arrancó, que también está entregándose toda la soja, está superando también las expectativas del presupuesto con el que se hicieron los cultivos. Sí, sí. Algunas por ahí le falta un chorrito más en cuanto a secarse, pero por lo general algunas ya se están entregando. Sí, sí. Esa es casi la generalidad. Falta la soja de segunda, pero eso viene un poco más retrasado. Pero lo que fue primera ya está casi todo entregado. Y bueno, ya se ven las máquinas, que es lo más lindo que hay. Ezequiel, nos convoca una muy buena noticia. Nosotros nos enteramos y quisimos saber de primera mano cómo es, qué es lo que va a pasar. ¿Los grobo empiezan a hacer acopio de cereal aquí en Deró? Así es. Alquilamos la planta de Maitén, la que está enfrente a Monasterio. Y la verdad que las expectativas que tenemos son muy grandes porque nos está yendo muy bien con lo que es el acopio de Guaminí, de Pehuajó. Y bueno, sumamos esta alternativa ya que las condiciones y las perspectivas que tenemos como empresa están creciendo de a poco. Así que sí, contentos con eso. No habíamos tenido, Ezequiel, la posibilidad de dialogar contigo desde que se inauguró la sucursal de aquí de Deró. Así que bueno, nada, la pregunta un poco obligada es si las expectativas desde que comenzaron se vienen cumpliendo. Sí, la verdad que cuando tomamos la decisión de venir ya sabíamos que había muchas ganas de poder establecernos y crecer y acopiar y se fueron cumpliendo esas expectativas. El apoyo de productores fue muy grande y sigue siendo grande porque se van sumando algunos que por ahí no operaban con la empresa, los que operaban están más contentos porque ahora lo tienen en la región cerca. Y bueno, la verdad que tenemos un equipo de laburo que es bastante piola donde da esa sensación a todos los que están cerca. Se puede laburar bien, se puede hacer las cosas bien y encima está en Deró. Vos sabés que ayer leía con mucho asombro el anuncio del pronóstico de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con que de los 19.5 millones de trigo para el año que viene se esperan 20.6. O sea, lo que estamos hablando es que además del 10% de retenciones que tiene el trigo, la gente sigue pensando en ampliar la superficie a sembrar de trigo. ¿Cómo ves vos? O sea, ha empezado a mover algo. ¿Cómo lo ves vos? El trigo es un cultivo noble, es un cultivo que viene en una época del año que por ahí lo necesitamos financieramente. Y bueno, hoy los materiales que están en el mercado son muy estables y generan una seguridad para esa época del año que por ahí se va a necesitar saliendo de un año donde se están acomodando mucho las cuentas, los números venían medio complicados. Pero bueno, esta cosecha récord más los materiales que acompañan, creo que vale la pena ponerle ese incentivo al trigo ya habiendo tenido una buena campaña. Nosotros, por ejemplo, los que somos contratistas rurales, a nosotros siempre decimos la frase hecha de que el trigo nos ayuda a llegar a la gruesa. Y creo que me parece que para el productor agropecuario es igual. Sí, 100%, 100%. La verdad que va a ser, esa frase hecha va a ser para todos porque realmente es un incentivo y una ayuda muy fuerte en esa época del año. Ezequiel, yo te agradezco muchísimo, ha sido muy claro. Y bueno, esperamos tener más charlas de estas con los nuevos pasos de los grobos, ¿no? Sí, sí, ojalá que tengamos que alquilar otras plantas más. Así que, bueno, ojalá que se sumen todos los que no se sumaron todavía con los grobos. Las condiciones son muy competitivas con los que están en el mercado. Así que, bueno, quien quiera sumarse, los esperamos. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias.